Hoy traemos la historia pictórica de Alessandro Botticelli. El apodo Botticelli surgió al vivir con su hermano Giovanni, de quien se dice era bajito, rechoncho y aficionado a la bebida, por lo cual era llamado Botticello, lo que llevaría a que Alessandro se le llamara Botticelli o Pequeño Barril. Trabajará en el taller de Filippo Lippi, del que recibirá una gran influencia artística, como la síntesis entre el nuevo control de formas tridimensionales, los detalles decorativos que se heredaron del estilo gótico tardío y esa delicadeza expresiva que podemos apreciar en los rostros y gestos de todas sus obras. Más adelante Botticelli frecuentará el taller de Verrocchio, al que también acudían Leonardo o Guirlandallo, artistas con los que pudo codearse y trabajar. En 1470 tendrá su propio taller y creará obras como La Adoración de los Magos, en la cual incluye un autorretrato y una representación de varios miembros de los Medici. Cuentan que al artista no le gustaba mucho viajar, pero dejó su taller para ir a Roma. El siglo XV estaba impregnado de la cultura neoplatónica y el pintor involucrado en esta floreciente sabiduría creó obras de temática mitológica, ya que el neoplatonismo fue una corriente de pensamiento que partía de la filosofía de Platón para sostener que el espíritu es supremo sobre la materia, con lo cual se conducía el alma hacia Dios a través del intelecto y del amor. El nacimiento de Venus, obra fundamental del periodo de transición entre el Gótico y el Renacimiento, es también de este periodo neoplatónico. Hay quien dice que a estas obras de Botticelli se les puede considerar la síntesis estético-figurativa del alma del Renacimiento. Después de la muerte de Lorenzo el Magnífico, Florencia fue invadida por los franceses y los Medici, expulsados de la ciudad. El control contrarrevolucionario lo tomó Sabonarola, un predicador cristiano y extremista que decidió acabar con cuantos libros y obras de arte se encontrara. En esta etapa las obras de Botticelli sufrirían una transformación, como sucedió con la calumnia de Apeles, pintura emblemática, que refleja la cristalización de una crisis involutiva del pintor. La natividad o Navidad mística, su carga religiosa y el hecho de retomar motivos formales de origen medieval, llevaron a algunos a pensar que este cuadro hablaba sin palabras de que el mundo se había quedado con un Botticelli diferente después de Sabonarola. El 17 de mayo de 1510 muere en la ciudad de Florencia Sandro Botticelli. Sus obras vivieron su propio renacimiento, pues fueron recuperadas para el gusto moderno a raíz de una exposición de sus pinturas en la Galería de los Uffizi, a principios del siglo XIX.